qué tal amigos cómo le va espero que estén muy bien en esta oportunidad le vengo a explicar cómo se envía usd usd desde el dorado dentro de la misma aplicación hacia otros usuarios para eso nos vamos a nuestra aplicación del dorado como pueden ver aquí estamos en la parte de venta bolívares una parte de venezuela no vamos a la parte de billetera podemos apreciar tenemos un saldo disponible y vamos a enviar a otro usuario usd se puede enviar de dos formas se puede enviar a través de la red de tron pero en esta oportunidad con la actualización nueva que tiene el dorado la vamos a enviar a través del dorado país para eso nos vamos a la parte de enviar como pueden apreciar aquí nos dice gratis por el dorado país y qué significa esto pues que no se va a pagar comisión adicional dentro de la aplicación podemos bajar un poco pueden apreciar que aquí podemos poner el correo electrónico o el nombre del usuario en este caso y para este ejemplo usaré el usuario que tengo agregado a favorito una gran amiga le mando un saludo y seleccionamos como pueden ver se escribió automáticamente ahí arriba le damos siguiente siguiente como pueden apreciar tenemos la parte de nuestro saldo nos indica cuánto podemos enviar como pueden ver sólo son 3.32 así que vamos a hacer la prueba para que ustedes vean que si se puede enviar y no cobra ninguna comisión dentro de la aplicación del dorado le damos el siguiente podemos escribir una descripción si ustedes lo quieren en este caso no lo voy a escribir lo dejar así y le doy siguiente me pide mi contraseña mi pin escribir en mi huella y esperamos a que cargue como pueden ver se está procesando la transferencia y me acaba de decir que la transferencia ha sido exitosa me dice que es un sdt me dice que la comisión es gratis o sea que no pagamos ninguna comisión dentro de la aplicación para pagar el otro usuario y que el usuario a quien le pagamos fue jade castellini para agregar a un usuario a favorito simplemente se le da favorito y se copia el área del usuario y se le da guardar de esta forma dice que el usuario favorito ha sido actualizado como pueden apreciar tengo 2,32 tenía 3,32 y resulta y si acontece lo que estamos planteando en este vídeo se ha enviado sólo un dólar aquí pueden ver la transacción que efectivamente se envió un dólar bueno amigos esto ha sido todo por el vídeo de hoy en otra próxima oportunidad de estaré dando una actualización de cómo enviar o cómo retirar dinero desde la billetera de tron hacia otros e-chain o hacia otras personas a hacer pago ya que hace un año se actualizó esa comisión si te gusta este tipo de vídeo no dudes en suscribirte al canal nos vemos en otra próxima oportunidad ¡Gracias!